Santo, 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 santo es el Señor digno, digno de toda, toda adoración, digno de toda, de toda, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración y por eso en esta mañana, hoy es el último día de los siete días y la doctora Ruth Marie no se podía levantar de la cama porque anoche estuvimos orando, tipo hasta las once y media de la noche con mi cobertura espiritual, con mis pastores, con mi cobertura, estuvimos clamando por esta mañana del Señor, que lindo es la presencia de Dios, que hermosa es su presencia, hay un tema que a mí me llegó tan y tan profundo que dice, dije no, es de eso, con eso voy a cerrar, con eso voy a cerrar en este día, siete días de oración urgente por las naciones, estoy buscando aquí la alabanza de las cuales yo he estado toda esta semana que mi casa sea llena de la gloria de Dios, quiero decirle dos cosas de las cuales se trata este mensaje con el cual cierro en el día siete y se trata de idioma, se trata de lenguaje, hay de qué estar hablando ella hoy, uff, ayer el doctor Fauci nos levantaba con la noticia de todas las cosas que van a pasar en el dos mil veintiuno, según ellos y su planificación, pero hoy el Espíritu Santo me levantó con otro tema completamente distinto a lo que planifican, así que si usted está en su casa, está en su trabajo, este es el momento de compartir el mensaje de compartir el mensaje de Dios, el mensaje que el señor habla en su palabra, que el señor habla en su palabra, padre te alabamos y te bendecimos, que mi casa, a los que se siguen uniendo, sea llena de tu gloria, saludos a Guatemala que me llevaron a este lugar hace unos años atrás, que mi casa, que mi casa, Karen, Vivi, sea llena de tu gloria, que mi casa, que soy llena de tu gloria, que mi casa, que soy llena de tu gloria, que mi casa, que mi casa, que mi casa, que soy llena de tu gloria, que mi casa, que mi casa, que mi casa, señor. Adora ya al señor, el lenguaje, el idioma del espíritu, hoy, no se lo pierdas, vamos a leer un momentito al señor. sea lleno de tu gloria que tu casa que soy yo sea lleno si señor si señor padre que tu aleluya estira tu dedos que tu casa que soy yo sea lleno padre que adoramos aleluya que mi casa sea lleno de la gloria de Dios hay siete mil idiomas en el planeta siete mil y un poco más siete mil idiomas creo que son siete mil sesenta y siete pero vamos a resumirlo con siete mil idiomas a nivel del planeta cuando yo fui a Guatemala que me llevó Vivi a una tienda porque yo tenía demasiado frío yo soy bien friolenta tenía mucho frío y Vivi me llevó a este lugar a comprar este abrigo guatemalteco y yo fui y quedé enamorada de este abrigo pero ay Dios mío cuando yo lo vi dije dámelo y el precio cuando me dijo el indio era un indio de Guatemala me dice cien dólares y ya yo iba a pagar los cien dólares porque me impresionó mi abrigo y Vivi me hace ven acá eso no vale eso eso no vale cien dólares Ruth ven para que aprendas el lenguaje de nosotros el idioma el idioma de eso se trata este mensaje el idioma ven acá y empieza a decirle al indio mire ella es turista y usted sabe que ese abrigo no vale cien dólares llame al dueño de la tienda que me les rebaje el precio y yo era Vivi tranquila yo lo pago bendito vámonos vamos yo lo pago yo quiero el abrigo no no ese no es el precio del abrigo y el muchacho pues está bien se lo doy en 80 y ella no de aquí no nos vamos llámate al gerente que el precio no es ese y yo era Vivi tranquila por favor vámonos yo pago yo pago vámonos tengo frío no ese no es el precio historia larga corta porque el tema de esta mañana aleluya el idioma el idioma el lenguaje el lenguaje terminó Vivi sacándome el abrigo en 20 dólares este que usted está viendo Vivi por favor cuando te levantes porque sé que está durmiendo escribe por ahí el testimonio 20 dólares me abrigo pero Vivi conocía el idioma de esos indios y yo no lo conocía cómo se compraba en ese lugar en Guatemala Vivi me ahorró dinero y yo me llevé mi abrigo porque de eso te vengo a hablar en esta mañana y con eso yo cierro en estos siete días siete mil idiomas donde los más que sobresalen es el inglés el español el árabe el portugués y el francés cuando no hablamos el idioma se nos hace difícil se nos hace cuesta arriba decían en Bayamón Puerto Rico cuesta arriba jaldarriba ¿ustedes se acuerdan de eso? los de Puerto Rico es dificultoso cuando yo no conozco el idioma idioma y en esta mañana yo te vengo a hablar del idioma del Espíritu Santo de Dios ¿qué está pasando en las naciones en tus pensamientos y en tu corazón? que el idioma del Espíritu Santo no lo conoce todo el mundo y el que lo conoce no lo quiere aplicar santo eres Señor no lo conoce todo el mundo el idioma del Espíritu Santo y el que lo conoce no lo quiere aplicar y entonces en vez de costar el abrigo 100 dólares cuesta 20 te ahorras problemas estoy uniendo una anécdota con el mensaje del idioma cuando yo hablo el idioma del Espíritu Santo yo me ahorro problemas cuando yo hablo el idioma del Espíritu Santo yo me evito situaciones hay situaciones que son momentáneas pero hay otras que son eternas donde ahí ya no hay marcha atrás para yo decir ay si yo hubiera respetado a Ruth Calderón si yo hubiera perdonado a Ruth Calderón ay si yo le hubiera dicho cuánto yo le amaba me estoy poniendo de ejemplo para que nadie se sienta aludido ni los cristianos ni los que no lo son hay un idioma del Espíritu Santo que si usted no lo conoce yo quiero invitarte en esta mañana y que compartas este mensaje que no se trata de la doctora Ruth María Calderón porque como siempre le he dicho hoy soy yo mañana Dios usa al que él le plazca pero este mensaje es necesario compartirlo que aunque hay 7000 idiomas en el planeta y los que sobresalen es el inglés el español el árabe el francés el portugués el mandarín hay un idioma del Espíritu Santo que aún dentro de la iglesia y de las cuatro paredes se les está olvidando 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 a los cristianos el idioma del Espíritu Santo y yo quiero entrar rápido al versículo de esta mañana que está en primera de Pedro capítulo cuatro que ya mismo salgo a mi trabajo estoy mirando la hora y vamos a seguir adorando al señor primera de Pedro capítulo cuatro y esta es la parte que yo necesito que si usted se le olvidó todo lo que se ha hablado a través de esta red social este versículo no se le olvide nunca si usted no sabe ni de lo que se habló desde el primero de marzo del 2020 que hemos dado un mensaje directo preciso y firme y que nos mantenemos en la postura porque cuando uno dice la verdad uno llega con ella hasta el tribunal celestial así que para que sepan que me mantengo firme en el mensaje de una élite de una organización de las naciones unidas de una organización mundial de la salud que no están siendo dirigidas por el espíritu santo ellos hablan otro idioma mazónico diabólico dinero fama y fortuna para el que no lo sabía entienda de lo que estamos hablando cuánto tienes cuánto vales ese es el idioma de ellos cuánto te puedo sacar a ti tristemente eso ha entrado a todas las esferas pero si usted se le olvidó el mensaje del primero de marzo y de estos siete días de oración yo cierro con primera de Pedro capítulo cuatro el idioma del espíritu santo de dios versículo once primera de Pedro cuatro versículo once si alguno habla todo el mundo quiere hablar todo el mundo quiere hablar pero el señor dice en su palabra si alguno habla hable conforme a las palabras de dios o espíritu santo si alguno ministra ministre conforme a la virtud que dios suministra para que en todas las cosas ay señor no 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 ay señor 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 para que en todas las cosas sea dios glorificado por jesucristo el cual es gloria e imperio para siempre jamás aleluya que se ha glorificado quien ah no 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 santo eres señor mi alma daba tu nombre y va dios de los ejércitos para que sea glorificado quien juan pencho de gratitud la doctora ruzmarí calderón no la organización de las naciones unidas no el doctor fauci no el presidente de los estados unidos no para que sea glorificado jesucristo que parte se nos hace difícil entender del idioma del espíritu santo para que sea glorificado quien jesucristo nunca use a dios para manipular o sacar ventaja personal nunca usemos a dios para manipular o para sacar ventaja personal porque el idioma del espíritu dice que el que tiene que ser glorificado pero no con la boca pues con la boca cualquiera hasta el diablo sabe que tiene que adorar a jesucristo el diablo lo sabe así que no te dejes engañar por palabrerías es es el idioma del espíritu que en esta mañana le dice a las naciones o glorificas a jesucristo y vives conforme al idioma del espíritu santo o lo que costaba 100 dólares no sé si estabas al principio con el testimonio que quise entrelazar en este mensaje que mucho te puedes evitar en la vida cuando hablas el idioma del espíritu y yo cierro con este corto testimonio de alguien que conocimos que me lloraba y me decía mi hija quedó embarazada a sus 13 años de su novio pero cuánto yo me burlaba de la vecina que su hija había quedado embarazada embarazada a los 15 años de edad ahora entiendo el dolor de la vecina hay 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 alguien que el señor le está hablando por eso el señor dijo mira primero la paja de tu ojo la viga la viga la viga de tu ojo antes de mirar la paja del otro porque él sabe que todos 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 cogíamos de alguna pata usted sabe todos tenemos un talón de aquiles que tenemos que estar llevando a la cruz del calvario todos los días todas las mañanas señor tú sabes tú sabes cuáles son mis debilidades tú sabes cuáles son mis situaciones tú sabes cómo yo te fallo yo necesito hablar el idioma del espíritu yo necesito hablar tu idioma hay 7000 idiomas en las naciones está el inglés el español el árabe el francés el portugués el mandarín pero yo necesito hablar el idioma del espíritu santo que de más está decir que es un idioma totalmente y absolutamente opuesto al de la tierra un idioma completamente y absolutamente opuesto al de la tierra repito es un idioma completamente y absolutamente opuesto al de la tierra sin justificación ay es que yo soy así es que yo soy hombre y pues tú sabes esta carne esta carne no sin justificación porque Jesús fue tan perfecto y tan perfecto en todos sus caminos que explica en la Biblia cómo resistir las estrategias de nuestro enemigo en común señor en esta mañana yo he dado el mensaje que tú trajiste a mi corazón del idioma del espíritu del espíritu santo y yo te pido que por estos siete días que todos se han unido en oración conmigo tú le sorprendas tú o Dios le sorprendas porque sólo tú serás glorificado señor por los siglos de los siglos tú serás glorificado señor y yo te doy gracias espíritu santo porque hay hogares que están siendo sacudidos por tu presencia a mí me han escrito de Alemania de Israel yo no lo podía creer de Israel de Alemania de Europa señor que están siendo tocados por tu mensaje que la verdad sigue gritando y que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para poder resistir en el día malo señor unge o Dios cada hogar llénales con tu presencia y que nos unamos en oración en estos días que siguen de grandes batallas de la fe en la fe en el nombre de Jesús de Nazaret nombre que es sobre todo nombre yo cierro con este mensaje con la alabanza Guatemala aquí estoy mis amigas de Guatemala de Guatemala sea llena de tu gloria que tu casa sea llena de tu gloria de mi casa sea llena de tu gloria que tu casa que soy yo sea llena de tu casa oственно de tu gloria que tu casa que… sea llena de tu gloria que tu casa que soy yo sea llena de tu gloria Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, rompe los ojos, Señor, con tu presencia, que pedimos venga a tu reino. Venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino, que tu casa sea lleno de tu gloria, que tu casa que soy yo sea lleno de tu gloria. Bueno, para mí ha sido un privilegio que el Señor me haya dado estas instrucciones de los siete días, siete días de oración. ¿Qué pasará mañana? No lo sabemos. ¿Qué pasará este mes de noviembre? Al terminar, no lo sabemos. Pero una cosa yo sí sé, que Jesucristo, para eso, para eso fuimos llamados, para que Él sea glorificado en todas las cosas. Sin manipulaciones y sin anhelos personales, para su gloria fuimos creados. Esta es la doctora Ruth Marie Calderón, una mujer puertorriqueña de Bayamón, Cerro Gordo, Bayamón, Puerto Rico, que ha adorado al Señor por siete días y que continuará mucho más insistentemente para que lo sepan y mucho más directo de lo que hicimos el primero de marzo. De mañana en adelante seguimos con todas, todas las verdades que seguirán gritando para que el pueblo de Dios acabe de despertar. Bendiciones.